Hola, soy Juan José Laya Ramírez, hijo de Víctor Olaya Navarro. Mi nombre es Tatiana Ramírez, soy esposa del sargento viceprimero Olaya Navarro Víctor. Soy el sargento viceprimero Olaya Navarro Víctor Alfonso y llevo 15 años empeñando en labores de Esminado. Música Siempre que me enfrento a un artefacto explosivo, pues el riesgo siempre es alto, muy alto. Pero esa gran fortaleza nos la da la familia, mi familia, y por dejar en buena vibra nuestro ejército para que nuestra comunidad esté libre de este flagelo de artefactos explosivos. Esa es la satisfacción. Es complejo porque tenemos directamente un enemigo ahí tangible. Si hacemos un mal procedimiento, pues como dijimos en nuestros armas de ingeniero militar, el primer error es el último. Todo se va viendo como por la necesidad. Pueden aportar un poco más por la sociedad. Entonces quise como desde mi perspectiva, desde mi grado, desde mi rol, poder dar un grano de arena a nuestro país. Siempre que salgo nomás de la puerta de mi casa me encomiendo a Dios, porque desafortunadamente no sé si podré volver. Pero sé que haciendo las cosas bien, con la ayuda de Dios, de la fortaleza de mi familia, de un país libre de Minas, regresaré y lo seguiré haciendo. Se siente un poco de incertidumbre, un poco de miedo, quizás angustia. Porque aunque tiene el conocimiento, pero pues pueden suceder accidentes, ¿verdad? Entonces da un poco de temor, pero bueno, de igual forma, confiando en Dios y confiando en su conocimiento también. Mi niño siempre me dice, papá, ¿y por qué? ¿Por qué usted? Papá, ¿por qué se demora? Papá, ¿por qué? Pero eso me fortalece porque tengo a mi espalda 50 millones de colombianos que confían en mí en un procedimiento. También varga un poquito la tristeza porque el hecho también de estar en momentos solas también es un poco triste, ¿no? Y pues no sabemos qué pueda suceder en el momento de su trabajo. Es demasiado orgullo, es mucho orgullo de que realmente él esté en esa labor. O sea, realmente saber que ya se han salvado muchas vidas gracias a aquellos anti-explosivos, a aquellas personas expertas, nuestros militares expertos. Es muy satisfactorio realmente. Genera mucha tranquilidad y mucho honor ser esposa de un militar encargado en esa área. Excelente poder salvar la vida, no de una persona, sino de muchas personas. De aquí todo Colombia y también la dedicación que da en el trabajo. Amor, te quiero mucho, te admiro muchísimo. Eres un excelente hombre, un excelente militar. Admiro mucho tu berraquera, tu perrenque. Solo el hecho de estar allí con ese uniforme, destruyendo minas, ayudando mucho a capacitar a aquellos muchachos, soldados, para que hagan tu misma labor. Realmente es algo muy honroso. Te honro y te amo. Lo quiero mucho y eres el mejor papá. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.